Voy a presentarte para quien no te conozca, que seguramente sea poca gente porque eres súper mega conocido en el mundo de YouTube, así que José Alberto Millán, para mí es un honor que esté aquí y poder compartir una conversación con él porque es una persona que tiene una trayectoria súper interesante, por lo menos desde mi punto de vista, ha estudiado física y la ha ejercido, ha estudiado física, ha ejercido la profesión de la física, es experto en telecomunicaciones si no me equivoco, ha trabajado de ingeniero de sistemas en bancos, ha trabajado en la Comisión Europea con puestos de bastante responsabilidad, o sea, y además de todo eso es astrólogo y es interesante decir todo ese recorrido, aparte de vivir en distintos países, aparte de tener una trayectoria de distintos países, distintos continentes y claro, pues esa visión amplia y esa perspectiva me parece súper valiosa traerla aquí y además en la baja a tierra usando una herramienta que es la astrología que al final es casi un mapa de un filtro para mirar la vida casi y para entenderla sobre todo y me parece la persona que de todas las que yo llevo siguiendo y viendo en astrología y leyendo que demuestra que no existe una pelea entre ciencia y astrología, no hay ahí ningún tipo de conflicto, porque tú personificas eso, que no hay ningún tipo de conflicto y creo que son tiempos para que se empiece a ver así y me gusta un montón, bienvenido, no quiero hablar yo tanto, que yo hablo mucho y bienvenido Gracias, gracias Laura Bueno, yo no lo vivo como un conflicto, nunca lo he vivido como un conflicto De hecho, es curioso porque tengo muchos consultantes que vienen del mundo de la ciencia, del mundo de la medicina por supuesto, piden siempre que no hable de ellos, que no den nombres, lógicamente porque sigue teniendo muy mala reputación la astrología, y yo pienso que con razón tiene mala reputación, porque la astrología que se conoce es la astrología de feria es la astrología, es el circo astrológico, y entonces claro, eso es un puro espectáculo, es un show no tiene nada que ver con astrología entonces, claro, y es la astrología que se conoce, la astrología que cuando te llaman desde un medio y tal, ellos están esperando que les digas cuándo va a estallar la tercera guerra mundial o cuándo se va a morir Putin y cosas de estas cuando dices que no tenéis ni idea de todo esto, ya pierden su interés entonces, la astrología es como la ciencia, la ciencia es un lenguaje es un lenguaje que nos permite describir el mundo la ciencia, de hecho, sí que es predictiva la ciencia es predictiva porque, más que nada, porque le hemos pedido que sea predictiva hemos pedido que nos ayude a organizarnos en el planeta Tierra y para eso tenemos que saber predecir el futuro pero la ciencia moderna, la mecánica cuántica la física de los sistemas complejos todo esto que ya la ciencia moderna ya no es predictiva como tal, la física cuántica es totalmente impredictiva nos dicen las cosas tienen una función de onda puede estar aquí, puede estar allí puede ser el gato de Schrödinger está muerto y está vivo al mismo tiempo etcétera, etcétera entonces, igual que la física de los sistemas complejos que se aplica mucho a los sistemas sociales que es lo más próximo que hay a la astrología nos dice que sí, que un sistema entra en una situación de caos, de inestabilidad pero que va buscando otra situación de orden por eso yo he llamado a mi libro El Nuevo Orden que luego me he dado cuenta que mucha gente lo ha malinterpretado porque esta expresión del Nuevo Orden Mundial la acuñan la acuñan ya hace años Klaus Schaap y bueno y toda toda esta banda toda esta tribu ultraliberal que comienza con los Bush en Estados Unidos y antes con Thatcher pues son los Bush los que ya imponen esta idea de vamos a crear un nuevo orden mundial que por supuesto es nuestro orden entonces mucha gente se ha confundido con esto yo no me refería a ese nuevo orden mundial al que ahora se llama el Gran Reset el Gran Reinicio y todo esto que no es más que Gran Reinicio no es más que un capitalismo versión 2.0 el Gran Reinicio lo que nos venden es vamos a dar al botón y quien va a solucionar los problemas que ha generado el capitalismo el cambio climático la pobreza los abismos sociales las enfermedades mentales de origen social y laboral toda esta inmensa yo diría bola negra que estamos que cada día engorda más y más que ha creado el capitalismo claro ellos lo que proponen es de algún modo hacerles más capitalismo que a mucha gente lo han interpretado yo no me refiero a eso en absoluto me refiero a que entramos en una época de una increíble inestabilidad una época de caos pero de caos no en el sentido de caos como falta de orden sino todo lo contrario de caos como proceso que nos lleva a otro orden claro lo que sucede y lo que nos desasosiega mucho es que no sabemos cuál es la estación de llegada no sabemos cuál es la estación de llegada sabemos cuál es la estación de salida esta es donde estamos ahora mismo de hecho estamos ya en el proceso yo creo que todo comienza con la pandemia todo comienza con la conjunción Saturno Plutón Júpiter en el año 2020 todo comienza con aquella conjunción aquello ya rompe ya rompe el sistema rompe la baraja ya nos damos cuenta que la baraja está rota que ya no podemos ir jugando al mismo juego y yo recuerdo que en aquellos días lo que todo el mundo me preguntaba y se preguntaba era ¿cuándo volverá todo a ser como antes? ¿cómo volverá todo a ser como antes? claro claro y es una pregunta muy lunar ¿cuándo volveremos a lo conocido? ¿cuándo volveremos a la seguridad de mamá? a la seguridad lunar y a la seguridad saturnal la seguridad de mamá la seguridad de papá la seguridad del estado de todo esto todo eso ya se ha ido eso ya lo estamos viendo se ha ido se ha ido al carajo no va a volver no va a volver dentro de unos años probablemente lleguemos a un nuevo tipo de equilibrio pero eso va a tardar todavía como mínimo unos 10 años unos 10 años los próximos 10 años y este año el 2024 es el año en que ya de algún modo ya nos vamos a dar cuenta de que ya no hay marcha atrás eso podríamos habernos dado cuenta en 2020 pero por supuesto no quisimos darnos cuenta y el 2021 el 22 el 23 seguimos resistiendo en el 24 ya con la entrada de Plutón en Acuario ahí ya nos vamos a dar cuenta de que no hay marcha atrás que nada volverá a ser lo mismo que todo ha tomado ya un rumbo diferente que el barco ya ha zarpado el barco ya ha zarpado y que y que ya está y que el barco ya no va a volver no va a volver nunca ¿no? entonces esto por eso yo al día este año le llamé adiós a todo eso porque es el año en que vamos a decir adiós a todo eso ¿no? nuestras seguridades de siempre ¿no? del Estado tal y hoy vamos a seguir sumidos a nivel mundial pues son años muy similares a los de la Segunda Guerra Mundial de hecho hay muchas configuraciones similares con la Segunda Guerra Mundial ¿no? entonces vamos a seguir sumidos de hecho estamos viviendo una Tercera Guerra Mundial pero en sordina en otra clave porque todo la historia no se repite nunca pero estamos si os dais cuenta estamos viviendo lo mismo la dinámica de bloques las ocupaciones de un país por otro los genocidios es más de lo mismo realmente ¿no? y a otros niveles incluso ¿no? a otros niveles hay guerra el no sé el a muchísimos niveles uno dentro de nosotros no solamente los conflictos internos sino lo que pretenden también es como tenemos que estar todo el día en guardia si queremos estar sanos si queremos estar lúcidos si no tú te adormeces y te y te quedas así como un poco parásito ahí raro no sé yo veo que que la tendencia si te dejas ir te vas no sé yo creo ¿eh? sí sí no no estamos estamos en en una polarización que es muy destructiva ¿eh? yo lo comento continuamente porque lo he vivido yo personalmente lo viven la gente que yo conozco ¿no? esa polarización que ha roto familias que ha roto amistades que está claro ¿no? es obvio muchas veces hay grandes amistades de toda la vida de repente el uno es antivacunas y el otro es provacunas historias de estas ¿no? yo tengo amigos amigos judíos claro y ahí de repente yo me pregunto ¿cómo puedes justificar una masacre un genocidio por muy judío que seas? yo muchas veces digo yo también soy medio judío también tengo antecedentes judíos pero eso no no significa que justifiques un genocidio ¿no? etcétera etcétera y efectivamente son tiempos desgarradores ¿no? en que vas dejando gente detrás gente que había estado siempre contigo amigos amigas etcétera y familias yo conozco aquí en España con el tema del procés ¿no? en Cataluña familias que se han que se han prácticamente desintegrado con ese tema ¿no? y esta polarización ¿tiene reflejo en la astrología? ¿tiene como un reflejo? sí no no es muy obvio ¿no? es el dominio de la tierra todos los últimos años ya comienza con la gran conjunción en Virgo de los 60 continúa en los 90 con la conjunción en Capricornio y ya la puntilla total lo da la conjunción Júpiter Saturno Plutón en Capricornio eso es la puntilla porque los signos de tierra son secos son signos secos la tierra es seca la tierra y el fuego son secos ¿no? y la sequedad no tiene más que ver lo que pasa cuando la tierra se seca se cuartea se divide entonces claro eso nos ha llevado a unas y claro tenemos todavía muchísima tierra está todavía Plutón en Capricornio Tauro con Urano en Tauro etcétera es decir tenemos todavía una carga enorme a nivel transpersonal muy fuerte de tierra que se va a ir disolviendo ya el año que viene porque ya entra Plutón en Acuario aunque va a seguir todavía Urano en Tauro Urano en Tauro que está muy ligado a la ascensión triunfo y posterior caída de los fascismos de los supremacismos los racismos y no tenemos más que mirar alrededor nuestro el proceso se ha repetido casi que milimétricamente con el ascenso de los fascismos y que igual que en el año 42 el siglo pasado ya tiene lugar la derrota de Stalingrado la entrada de Estados Unidos en la guerra que aquello ya empieza a inclinar la balanza del otro lado pero hasta entonces el fascismo iba ganando y estamos un poco en ese momento estamos en ese momento este año 23, 24, 25 vamos a estar todavía con un ascenso lo vemos en Argentina lo vemos en muchos países un ascenso del fascismo bueno en Holanda es el último país es un fenómeno global Estados Unidos todo esto pasó con Brasil y bueno y en España estamos ahí en la cuerda floja todavía no está en la cuerda floja porque ya no es esta alternancia yo diría suave dulce entre un partido y el otro ahora ya ahora ya está enradicalizada ahora ya la derecha no es una derecha es una derecha que es supremacista fascista etcétera etcétera entonces algo en la psique de la gente porque yo te lo digo porque estoy flipando con lo que me hables de esto ahora porque me he dejado a mi hijo en casa jugando a un videojuego con todos los amigos online que tienen allí el mapa del mundo y están jugando a ser fascistas él tenía el imperio astro dice mira mamá lo que he conseguido el imperio astrohúngaro iba desde España hasta Rusia y digo pero esto que me lo expliquen porque los niños de 13 años en su psique está eso ahora mismo es la lógica de la tierra es la lógica de la tierra la tierra se para la tierra divide y con una conjunción Plutón de hecho la anterior conjunción Plutón Saturno Nodo Norte en Capricornio tuvo lugar en 1514 que es el año de la proclamación de las tesis de Lutero y del cisma y de la separación entre protestantes y católicos que dura hasta hoy en día fíjate aquella división que fue similar a la del 2020 hasta hoy en día dura ves la diferencia de carácter de ética del trabajo de responsabilidad entre católicos y protestantes yo la he vivido en mis carnes porque he vivido he trabajado con ellos y te das cuenta es una ética totalmente diferente una actitud frente a la vida frente al trabajo frente al placer frente a todo es muy diferente o sea cinco años más tarde cinco siglos más tarde aquella división está presente todavía por eso la división que surge en 2020 ya con que si China que si tal que si Rusia los Estados Unidos todo eso vemos como las guetas se están ahondando cada día que pasa y esto va a durar yo no puedo predecir que vaya a durar cinco siglos más pero sí que va a durar que va a dejar señales muy hondas muy muy hondas ¿no? y que probablemente puede haber eventos astrales que 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 corrijan esto como por ejemplo la entrada de Urano y Plutón a signos de aire porque eso sí efectivamente los signos de aire son signos húmedos y como tal la humedad es conductiva es de la electricidad de la energía en general y eso ya nos lleva a periodos mucho más sociales eso eso es obvio que vamos a entrar curiosamente vamos a empezar a entrar en un periodo mucho más social lo veremos ya a partir del año 25 26 cómo se van a empezar a privilegiar ya mucho más las políticas sociales igualitarias etcétera etcétera una auténtica revolución en la redistribución de riqueza de oportunidades en el tema de géneros en la sexualidad etcétera pero hoy por hoy estamos todavía en la tierra muy fuertemente ya creo que a partir de enero del año que viene con Plutón entrando en Acuario ahí ya vamos a notar un cambio muy fuerte y a partir del 25 26 que entra Urano también en Géminis ahí ya ahí ya va a estar claro pero vamos a pasar estos 3-4 años 24-25-26 que van a ser muy muy agitados y yo diría hasta prácticamente el 32-33 va a ser muy muy agitado porque aunque a nivel el astrológico ya el aire empiece a dominar las políticas más sociales los enfoques más sociales y tal lo estamos viendo ya como hay una resistencia brutal al cambio la humanidad se opone al cambio entonces hay mucha gente que dice no 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 yo esto no lo voy a admitir no lo voy a aceptar entonces va a ser probablemente una transición yo no estoy seguro de que no vaya a tener puntos de gran dureza de gran violencia en ciertos países en ciertos momentos estoy seguro que puede haber no tiene más que ver en Estados Unidos la que estuvo a punto de liarse con la con en torno al 5 de enero del 2021 con la la nominación de Biden y todo esto la ocupación del Congreso estuvo a punto de liarse una bastante buena bastante buena y y aquí en España o en otros países vamos a ver vamos a ver cosas cosas bastante extraordinarias a nivel de enfrentamientos entre bueno son enfrentamientos entre quienes se oponen al cambio y y luego también quienes quieren favorecer al cambio pero de una forma muy radical muy dejando fuera porque es el gran miedo ¿no? de que el sistema nos va a dejar fuera ¿no? que es el gran miedo que mueve a las masas si te das cuenta las masas en las manifestaciones y tal lo que piden es que todo vuelva a ser como antes se inventan conspiraciones y cosas de estas porque se dan cuenta de que están perdiendo el control y de hecho no es que estén perdiendo el control es que no lo han tenido nunca se dan cuenta que no han tenido nunca el control si yo creo que control no lo han tenido nunca y siempre hay lo que pasa que desde desde el 20 para adelante lo que hay es mucha aceleración pero no quisiera que le metiéramos miedo a toda quiero decir me gustaría que yo creo que interpreto que todo esto es en la dinámica en la que estamos realmente ahora mismo hay mucha violencia en el mundo pero es más o menos seguiremos son como unos 7 años de seguir como estamos ¿no? y ya que tengo la palabra voy a con muchísimo movimiento y muchos cambios y tal me estás contestando todo lo que yo tenía aquí apuntado sin preguntarte o sea que está genial pero un tema que quería hablar que quería preguntarte era sobre todo el tema este el mundo de los ofendidos que ahora seguro que tú recibes un montón de comentarios o has visto pues todo esto y ¿qué opinión te merece a ti? yo tengo la mía bien clara pero ¿qué opinión tienes tú de esto que tenemos? como que parece que no hay libertad de expresión pero bueno ofendiditos sí bueno sí pues realmente son son posiciones muy defensivas porque nos damos cuenta yo creo que cada vez con más fuerza de que estamos entrando en una etapa de una enorme aceleración histórica y que va a haber muchas actitudes muchas certidumbres muchas seguridades que se las lleva al viento que se las está llevando al viento ¿no? y claro como es muy rápido porque antes había cambio pero nos daba tiempo nos daba tiempo a asimilarlo nos daba tiempo a digerirlo que era un cambio luego otro y tal ¿no? y ahora estamos entrando en un periodo en que todos los cambios se están dando todos de golpe estamos cambiando no mencionar el cambio climático que eso va a ser se los repela ¿no? pero están cambiando las relaciones entre géneros que ya era ahora también están cambiando la la visión de la sexualidad que también ya era ahora porque era una visión preformateada extremadamente estrecha que nos venía siendo transmitida fundamentalmente por las religiones del libro y por el sistema por el patriarcado ¿no? y todo esto combinado con un cambio social político y tal vamos a ir hacia un modo mucho más social y esto claro escuece mucho el hecho de que cada vez se tenga más en cuenta las necesidades del colectivo que la de porque siempre nos dicen no es que el colectivo no puede aplastar al individuo pero tú te das cuenta que realmente el colectivo no está aplastando al individuo el colectivo lo que está es señalando que unos pocos individuos unos poquísimos individuos están abusando de todo el colectivo ¿no? pero nos han vendido la idea de que van a acabar con la con la expresión individual urbi et orbe ¿no? y esto lo han vendido muy bien y han creado mucha incertidumbre han creado mucha mucha angustia y entonces todo esto va a ir saltando todos todos estos movimientos de ofendidos que lo ves son los de el cuanón el pizza el no sé qué todos estos enormes movimientos generadores de noticias falsas de conspiraciones que son brutales brutales yo he visto gente muy inteligente plegarse a todo este mundo de todos estos mitos ¿no? de que los políticos violan niños son pederastras y tal y cuando ellos los tenemos ahí los están en la iglesia y tal eso no quieren verlo no quieren verlo pero sí los si habrá algún político efectivamente que es un pederastra ¿no? pero no todos y eso lo digo yo con conocimiento de causa porque toda mi toda mi vida he trabajado mis jefes eran políticos pero mira además perdona ¿qué descubrimiento estamos haciendo? si vivimos en un patriarcado donde la relación se establece porque unos tienen poder sobre otros y la relación se establece a través del abuso en todos los ámbitos yo que sé desde yo que sé desde los políticos a la gente desde el médico paciente los padres sobre los hijos es que están en dos partes entonces ¿de qué nos sorprendemos? tampoco es que sea una cosa que no que tiene es algo que he aprendido en la astrología lo que he aprendido en mi contacto con el poder y con los políticos es que es una regla sin excepciones es que quien tiene poder va a abusar de él todo el mundo que tiene poder abusa de él todo el mundo todo el mundo me conozco conozco un par de casos de personas jefes míos que tenían poder que no abusaron de él pero para mí entran ya en la categoría de santos prácticamente enterar gente que murieron en olor de santidad pero son excepciones es gente que tiene poder y no lo usa para sí lo usa para los demás ¿no? pero es excepcional perdón ¿vamos a tener que ir hasta ahí? ¿hacia ahí? ¿vamos a tener que movernos hacia ahí para que acabe el patriarcado? ¿a convertirnos en santos de alguna manera? bueno efectivamente es el es el darte cuenta de que tú tienes poder que no está mal el tener poder es fantástico tener poder pero tu poder no es para ti es una herramienta que te han dado para que uses para los demás para que seas un canal de ese poder ¿no? porque es que además el poder es muy es muy cabrón es decir si tú no lo usas para los demás te quema te abraza yo lo he visto tantas veces ¿no? porque como os he dicho mis jefes han sido siempre políticos ¿no? entonces ves cómo el poder les quemó cómo acabó con ellos pero acabó físicamente de hecho toda esta gente de poder empresarios políticos mandamases todos estos gurús influencers todos estos el momento en que están ya fuera es decir que el poder les abandona se mueren se mueren físicamente se mueren se vienen abajo su sistema inmunitario está estudiado ¿no? bajan los niveles de testosterona el sistema inmunitario se viene abajo y se mueren cogen una ripecilla se van ¿no? yo algunas veces los veo como vacíos yo digo es como un cascarón algunos los ves no sé si esto es una cosa que solo me pasa a mí pero algunos políticos digo está completamente vacía esa persona totalmente vacíos sí, sí totalmente vacíos pesa uno ya les has visto a todos ¿no? es efectivamente ¿no? el poder es muy es muy jodido el tener poder y conscientemente decirse no, yo no voy a usar esto para mi beneficio para meter a mis amigos para robar dinero para ejercer abuso personal sexual psicológico sobre los demás sino lo voy a utilizar para para ambiente de la gente para mejorar las condiciones de la gente para hacer un trabajo en pro de la humanidad ¿no? que existe como os he dicho esto existe pero es muy raro esto es muy raro muy muy raro ¿no? y yo creo que vamos a ir hacia hacia nuevas élites las nuevas élites porque siempre va a haber élites eso es es impepinable siempre va a haber élites y no hay nada malo en que haya élites ¿no? el problema es cuando las élites están profundamente podridas como las nuestras ¿no? ahí es donde está el problema el tener élites que han entendido que el poder no es el poder es una cosa que se nos da para que la demos para que la circulemos el poder la información la sabiduría todo esto ¿no? entonces ahí no hay problema que sean élites digamos cuya función sea ya social sea de repartir una y de canalizar una energía ¿no? de quedársela ¿no? y ahora es que es muy obvio porque Plutón pasado por Capricornio Plutón nos muestra la realidad desnuda ¿no? y ahora ¿qué es lo que nos muestra Plutón? pues que el 0,1% de la humanidad maneja la mayoría de los recursos y que la clase media ha desaparecido se ha hundido hay países como Argentina donde la mitad de la población vive bajo el umbral de pobreza fíjate un país como Argentina son los países más ricos del mundo con mejor capital humano del mundo y tal y tienes la mitad de la población viviendo bajo el umbral de pobreza ¿no? bueno pero si vas a Estados Unidos ves lo mismo hay un 30% de pobreza en Estados Unidos es un 30% que se dice pronto ¿no? entonces sí, sí, sí entonces dices coño un país tan rico la potencia mundial y tal o cualquier otro país que vayas ves este tipo de cosas ¿no? desde el 2008 ¿no? desde la crisis del 2008 ahora es como que por lo menos mi generación es como que ya no hemos prosperado como prosperaron nuestros padres ni mucho menos sobre todo toda esta generación millennials ¿no? de los nacidos en los 90 y tal ¿no? que llegan al mundo que han hecho todo lo que se les dijo estudia trabaja compite y tal y ahora dice bueno pero ¿para qué? no puedo ni comprarme no puedo tener hijos no puedo comprarme ni siquiera un pequeño apartamento tengo que viajar dos horas al día para llegar a mi trabajo y ganar cinco euros a la hora con suerte y cosas de estas ¿no? entonces sí, sí, sí claro Plutón lo que nos muestra es todos los excesos del sistema que es Capricornio ¿no? que son las instituciones gobiernos estados que es fundamentalmente la función paterna Capricornio es la función paterna ¿no? teóricamente pues el Estado las grandes corporaciones la Iglesia teóricamente debían de servir como buenos padres protectores que nos dan estructuras que nos protegen ¿no? teóricamente y ahora claro que nos damos cuenta pues que la Iglesia se ha dedicado a violar niños el Estado a robar a los pobres para darse a los ricos etcétera etcétera ¿no? entonces creo que estamos viendo la realidad Plutón es el principio de realidad último la realidad psíquica profunda ¿no? entonces lo que estamos viendo ahora es muy duro es muy triste pero es la realidad es la realidad es mejor la verdad que otra cosa que la suceda claro siempre es mejor porque sobre eso puedes hacer algo yo ya que estamos te voy a aprovechar para una pregunta personal porque yo soy ascendente Capricornio y te quería preguntar si una vez en un vídeo lo he estado intentando buscar pero no lo he encontrado te quería preguntar porque decías que el Capricornio empieza a vivir a partir de los 50 sin preocupación y yo es verdad que me preocupo mogollón y digo a ver ¿cómo era esto? ¿cuándo ocurre esto de que ya vives despreocupado y mejor más más tranquilo? bueno un ascendente Capricornio el ascendente es el camino de vida es lo que encontramos al abrir la puerta de casa es el camino de vida entonces con un ascendente Capricornio uno está siempre la vida le llama a ejercer funciones de padre claro es decir de sustento de estructura de referencia de rectitud de resiliencia Capricorniana entonces la vida te llama a eso lo que sucede es que ya llegas a un cierto momento en que ya lo has hecho tanto en que lo haces de forma natural y que incluso pues yo diría lo aceptas con alegría ¿no? el problema también es en saber que uno tampoco puede cargarse demasiado cuando estás en Capricornio tienes que vivir también el lado lúdico festivo sobre todo por lo que quería hablar contigo era porque estoy como un poco obsesionada con el tema Urano-Entauro porque desde que entró Urano-Entauro como que me empecé a fijar en muchísimas cosas que han ido pasando y son siete años yo antes no sabía casi nada de astrología y yo voy pues observando muchas cosas observando comparando mirando biografía y mirando cartas astrales y tal y una de mis conclusiones es que todo el tema Urano-Entauro tiene correlación con las revoluciones en el calzado entonces cuando leí la biografía de Phil Knight que es el creador de Knight y este hombre pues a mí le miraba la carta astral conforme leía esa autobiografía y vi que él nació era de Urano-Entauro natal también había observado que cuando cuando se hizo la revolución del calzado de empezar a usar zapatillas para una cosa específica que era para correr que fue Adidas en Alemania fue cuando estaba Urano-Entauro o sea como que Urano-Entauro tiene como correlación con los temas del calzado y justamente ahora estamos para mi punto de vista viviendo un gran cambio de paradigma que está como incipiente todavía pero que esto va para adelante y es la revolución barefoot el calzado barefoot que es un tipo de calzado que es como si fueses descalzo te protege pero son súper planas respeta la movilidad y la forma del pie nada de apretarte los dedos ni nada de eso y bueno yo misma estoy implicada en la creación de una horma que lanzamos con un crowdfunding de una horma barefoot específica y bueno quería preguntarte por tu visión de todo esto de urano en Tauro si tú habías observado esto todo lo que ves porque todavía nos quedan unos años pero ya hay algo de distancia ya hay algo de perspectiva del recorrido que ha dejado a ver qué opinas de todo esto es muy complejo porque el registro de urano y la relación de urano con Tauro es muy compleja porque de hecho claro son dos son son extraños compañeros de cama porque Tauro es es muy de aquí estoy y aquí me quedo lo pasarán Tauro es es la asimilación son los procesos de asimilación son los procesos de conversión de energía en materia entonces y claro todo eso requiere mucho tiempo Tauro es la inercia y urano es lo que está desmaterializado son las ondas de la radio de la televisión del GSM y todo esto entonces claro cuando Urano entra en Tauro lo desestabiliza profundamente Urano desestabiliza todos los signos por lo que entra pero claro Tauro es tan inerte que es tan conservador no en el sentido político sino en el sentido material entonces pero por otra parte también este o sea suele tener aplicaciones yo diría muy divergentes porque por ejemplo Urano en Tauro pues es el que ha lanzado ya todo el tema de las modificaciones genéticas todo a nivel de la medicina ¿no? la edición genética y todo esto que de alguna manera esto le revuelve mucho a Tauro porque Tauro también es los procesos biológicos el comer el asimilar el digerir todo eso es muy taurino ¿no? entonces de repente llega Urano y dice te voy a reprogramar te voy a cambiar totalmente tu código genético y claro ahí Tauro por eso se remueve mucho ¿no? fíjate en el tránsito anterior de Urano por Tauro pues fue la invención de la cosechadora por ejemplo totalmente Urano que es eso la invención técnica y tal en el campo porque Tauro que representa lo que es el campo las granjas incluso tiene mucho impacto en países que tienen grandes superficies cerealísticas por eso Urano en Tauro está afectando tanto a Argentina por ejemplo Argentina es el gran proveedor mundial de soja y por eso está afectando mucho a los antiguos proveedores cerealísticos que en el Oriente Medio en los tiempos de Roma en el Oriente Medio eran los proveedores de cereal por eso Irán y todo eso están todavía bajo el signo del Tauro entonces si se inventa la cosechadora se inventa el DDT el DDT se inventa y se empieza a usar masivamente con Urano en Tauro entonces claro ahora mismo tenemos todo el debate del lifosato los organismos modificados genéticamente todo esto pero también tenemos la permacultura la agricultura orgánica muchas otras digamos agriculturas que son mucho más conservacionistas que son también revolucionarias en el sentido de que recuperamos la relación primigenia con la tierra porque la permacultura es pura y simplemente recuperar la relación que tuvimos con la tierra la permacultura consiste no en extraer de la tierra sino en añadir a la tierra añades valor a la tierra no le extraes valor y la tierra como regalo como compensación como equilibrio homeostático te da lo que tú necesitas para comer entonces todas estas nuevas orientaciones que están basadas en la extracción en el empobrecimiento en la violación de la tierra porque finalmente una cosechadora con el arao es una violadora de la tierra si tú te fijas qué es lo que hace un arado un arado expone la tierra le quita el mantillo expone la tierra los rayos del sol los rayos ultravioleta que la esterilizan que la esterilizan con su función básica que es maternar la vida la tierra entonces todo esto está empezando ya a estar muy 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 yo diría re-evaluado y eso es también un arado y luego el tema del calzado yo diría no solamente el calzado sino toda nuestra relación con date cuenta que el calzado que es es parte de lo que nos ponemos para contactar con la tierra claro el calzado es lo más cercano ese contacto porque caminamos no caminamos con las manos ni caminamos con la cabeza caminamos con los pies los pies es aquello que nos une a la tierra por eso claro el calzado está muy muy relacionado con Pauro yo no diría con los pies sino con la tierra porque el calzado es aquello con lo que conectamos nos enchufamos nos enraizamos en la tierra en la tierra y bueno entonces claro no me extraña el movimiento este el barefoot y todo esto tiene también su razón de ser porque de algún modo decimos no voy a no voy a poner barreras entre mi pie es decir yo y la tierra entonces todo esto tiene su razón de ser claro y ahí lógicamente de ahí surgen pues todas estas innovaciones etcétera etcétera del calzado de alguna manera no creas que estamos necesitando más estar enraizados que en otros tiempos estamos tan en el aire y vamos cada vez más al aire y estamos tan en la mente en el computador en el móvil haciendo muchas cosas en la nube que son etéreas y necesitamos como más cuerpo como yo creo que también en tantos tiempos tan convulsos yo he vivido que si me descalzo cada día y me paro un rato en la tierra o toco tierra o tal o subo a la montaña me encuentro mejor me equilibra como que recibo una información de la tierra que me permite llevar toda esta vida tan loca que llevamos últimamente más como más sintonizada mejor sintonizada con los cambios no sé qué opinas tú de eso pero yo sí que creo que es un que nos ayuda a llevar esta locura de aire que se viene no es obvio porque la locura de aire ya no es que se venga es que ya está porque de hecho el ciclo de aire comienza ya en los 80 con la primera porque estos ciclos Júpiter-Saturno tienen esa peculiaridad de que durante 200 años se forman en un elemento pero la penúltima conjunción se da en el elemento siguiente es decir en el año 2000 tuvimos la conjunción en Tauro que fue la última conjunción en tierra pero en el 1980 tuvimos la conjunción en Libra que fue la primera conjunción en aire de cerca de 200 años y esa fue la que preconizó la conjunción que tuvimos en el 2020 ya en Acuario que oficialmente abre la era de aire es decir pero que ya llevamos tiempo con el aire a vueltas entonces es obvio es indudable que es un mundo muy aéreo es un mundo donde nos vamos a ver representados por nuestras personas cibernéticas ya lo estamos por eso la gente cuida tantísimo no tienes más que verlo la gente se hace selfies todo el rato están en Insta como dicen ahora que yo no sé lo que es eso pero mis hijos hablan de Insta y tal pero yo les veo que están haciéndose fotos todo el rato y claro crean todas estas imágenes irreales de ellos mismos tú te fijas en las redes sociales nadie sale con una cara no nadie sale con una cara normalmente hay filtros los filtros son unos sonriendo poniendo caritas haciendo el mono y tal entonces claro y te das cuenta de que ya todo es falso todo es mentira hay de hecho hay un programa en la tele que le llaman todo es mentira que es mucho que es un representante de nuestro tiempo es porque todo es mentira efectivamente nos estamos dando cuenta que todo es mentira y todos vamos a vivir todos vivimos en esa mentira todos vivimos en esa mentira y efectivamente nuestro único refugio para la sanidad mental para el equilibrio mental va a ser el hacer cosas como las que hacía tu abuelo mis padres mis abuelos que era ir a trabajar un poco el huerto el jardín andar con el monte sacar a pasear a tu perro este tipo de cosas hacer las cosas tan simples como era hablar con los amigos charlar con los amigos a tomarte una cerveza simplemente dar una vuelta mientras pasas el perro con otros paseantes de perro y tal el viejo grupo de gente que habla de lo divino y de lo humano o sea que realmente no requerimos nada de alta tecnología tener nuestras macetas con nuestros geranios o lo que sea y yo creo que eso va a ser lo que nos ayude a mantener la sanidad mental en el futuro porque por lo demás yo ya lo veo lo veo con mis hijos la total confusión entre lo que ellos son y su imagen ellos ya han migrado al ciberespacio ellos ya viven en el ciberespacio totalmente entonces yo ya no quiero hacer de viejo amargo y guiñón y tal pero yo ya intento sacarles de eso no me digo bueno pues es un mundo han nacido en esto quizás algún día necesiten volver al mundo real quizás algún día lo necesiten pero bueno pues sí pero para gente yo diría como nosotros que todavía que no nacimos en este mundo y que nunca nos integraremos totalmente o para nada no pues mi caso en este mundo pues siempre nos queda eso no abrazar a los árboles que es muy pijo pero sí el trabajar los árboles no no abraces a los árboles que además parece ser que les daña y tal pero trabaja a los árboles podales ponles mantillo quítales la fruta ponles nidos trabaja los árboles y los árboles te lo agradecen yo estaba ahora sacando las 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 olivas de mis olivos y y es un es una relación íntima con el olivo lo haces a mano lo haces directamente a mano tienes una relación digamos con el olivo ¿no? ¿me entiendes? entonces claro puede ser una higuera puede ser un almendro puede ser lo que sea y esto efectivamente te da una perspectiva que es que es que es la perspectiva real y ahí este urano en Tauro nos puede ayudar mucho a volver a recuperar eso volver a recuperar el eso el andar descalzos o semidescalzos sobre sobre la tierra el el tener tu pequeño olivo tu pequeño almendro y decir ah pues voy a hacer mis olivas voy a hacer mis almendras y tal y cual ¿no? y que por supuesto te va a salir más caro que comprarlas en el supermercado pero tienes una relación con esas cosas ¿no? te estás comiendo algo que tú que tú has paternizado que tú has maternizado junto con él y yo pienso que eso es lo importante recuperar esa relación orgánica con el planeta con la tierra ¿no? yo no diría hablar con tus plantas o hablar con tus árboles pero sí sentir los próximos a ti ¿no? darte cuenta de que estás trabajando con ellos no hace falta hablar con ellos para sentirlo para saber yo sé perfectamente cuando las macetas necesitan agua sin mirarlas siquiera es como hay como una relación hay un poco algo se percibe yo no voy a ir más allá no es obvio es obvio es absolutamente obvio que las plantas nos perciben y nosotros las plantas yo tenía una planta encima de mi mesa hasta hace unos días y se secó porque pasó unos días que estaba muy cabreado por una serie de cosas y la planta se secó y vino mi mujer y me la quita y dijo te das cuenta que te había tenido que quitar porque estaba secando y tal y dices mi hermano estás tan cabreado estos días y coño es verdad y sí sí es cierto yo recuerdo que cuando yo trabajaba mis compañeros me traían plantas yo era el plant doctor me traían plantas y de hecho algunos de los árboles que tengo todavía por aquí o en otras casas que he ido abandonando son plantas que salvé que me trajeron mis compañeros que me tenía prácticamente secas y yo las las cuidaba y las volvía a la vida muchas de ellas y las tengo por ahí plantadas ficus cosas de estas naranjos cosas de estas los tengo para ir plantados o sea que no no hemos perdido ya totalmente en este cibermundo este ciberespacio hemos perdido el contacto con lo que somos que somos básicamente animales que originalmente éramos cazadores recolectores luego fuimos granjeros agricultores pero siempre en un contacto muy íntimo con la tierra con sus animales y todo esto y esto esto se va a perder esto se va a perder sí 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 se va a perder salvo yo diría va a haber una una minoría de gente que sigamos que busquemos de algún modo refugio a esta locura colectiva a este escapismo mental a esta mentalización tan brutal que va a sufrir la humanidad en los próximos años que busquemos refugio un poco en esto en ver crecer un naranjo y cosas de estas pero la biología siempre es biología y siempre va al ritmo que va el cuerpo quiero decir Tauro siempre va a estar ahí no se va a ir a ninguna parte quiero decir algo tendremos que para mantener la salud algo tendremos que mantener de relación con el cuerpo no lo sé te lo pregunto porque ya te he oído hablar de esto de que depende los que somos muy de tierra los que tenemos mucha tierra y agua también por supuesto vamos a necesitar esto pero tú date cuenta que ya las próximas generaciones van a ser muy aéreas van a tener ya los transpersonales en aire y tal y y esta gente van de alguna manera este chiste que se contaba de que la gente cree que la leche sale en tetrabrix de los árboles o algo así esto empieza a ser cierto esto empieza a ser cierto empezamos ya a desconectar totalmente y luego llegarán también también debido al cambio climático debido a la a la superpoblación de ciertos países y tal y cual a los alimentos sintéticos la carne sintética todo esto eso está a la vuelta de la esquina y no es nada yo diría no es nada nuevo ya la Francia napoleónica desarrolló conscientemente la margarina la margarina es un invento y es un invento que fíjate que si tú vas al norte de Europa tomaban mucha margarina en España también se tomaba ¿no? esto es un puro producto químico es un es un resultado fue un resultado de un concurso que creo que fue Napoleón III uno de estos realizó un concurso con industriales y científicos y tal para conseguir una grasa sintética para alimentar a la gente ¿no? entonces te quiero decir que todo esto de la comida sintética no es nada nuevo es viejísimo es viejísimo entonces llegaremos y claro esto ya nos nos desacoplará totalmente de esta relación que tenemos con taurina ¿no? taurina es la boca que es yo me como a la tierra yo me como a la tierra básicamente ¿no? porque ¿qué es lo que hacemos normalmente? nos comemos a la tierra nos comemos pues eso los tomates las lechugas los conejos las gallinas son productos de la tierra son animales que viven pegados de la tierra dentro de la tierra en contacto profundo con la tierra ¿no? o sea que todo esto yo creo que sí yo creo que el género humano va a evolucionar vamos a evolucionar hacia algo mucho más mental mucho más desmaterializado también tendrá un lado luminoso mucho más social probablemente mucho más solidario y tal pero sí pero todo esto se va a ir perdiendo yo lo veo con las nuevas generaciones no manifiestan absolutamente ningún ningún yo diría más que interés ninguna sensibilidad hacia todo esto cuando ves las cosas que comemos y que bebemos nuestras bebidas energéticas la gente que solo bebe cosas que vienen en botes sí el otro día me enseñó mi hijo un youtuber que solo bebe que solo come que ni come ni bebe nada más que batido unos batidos de proteína o no sé qué y lleva así no sé si son dos o tres años no me acuerdo ya del nombre del tipo ni nada dos años o tres solo tomando eso para comer y hace 24 horas en mi día me levanto abre los polvos eso lo echa en el no sé qué pum 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 se lo toma luego no sé así yo digo madre mía joder pero claro ellos lo ven normal y mi hijo bueno le encanta comer es tauro así que no pero lo normaliza tiene una audiencia increíble y eso se va normalizando mira antes de seguir quiero hablar de tu libro que no se nos pase el tiempo que es muy interesante que le demos cierta visibilidad que está ya en se puede ya encargar dejaré el enlace debajo se puede comprar en preventa va a salir en enero creo que me ha apuntado el 3 de enero el 10 de enero el 10 de enero y el libro se llama Astrología Astrología para el Nuevo Orden Mundial y cuéntanos un poco de qué va y yo vamos yo he estado encargado así que no es básicamente es un libro de prospectiva astrológica no es de predictiva yo no creo en la predicción no creo no creo que se puedan predecir las cosas no es que no creas que lo sé sé que no se pueden predecir las cosas pero hago la prospectiva date cuenta la diferencia entre predecir y hacer prospectiva predecir es decir algo que va a suceder no es un cambio la prospectiva significa mirar hacia adelante entonces yo en mi libro lo hago es mirar hacia adelante claro esta mirada hacia adelante es una mirada que viene también muy cargada del pasado porque en Astrología todos son ciclos lo que pasa es que claro tal ciclo se coordina con tal otro con tal otro y por eso la historia nunca se repite y de hecho no tenemos más que ver nuestra historia como humanidad no se ha repetido nada hay ciclos y que eso es cierto ciclos económicos sociales etcétera pero no se ha repetido nada ¿por qué? porque los ciclos no están sincronizados van mezclándose unos con otros yo lo que hago es trato por una parte de ir explicando cada uno de estos ciclos que sucedió en el pasado qué puede de qué señales estamos ya viendo de qué va a suceder o qué puede suceder en el futuro y luego trato de tener una mirada sintética también de decir de poner todo eso junto y decir bueno ¿a dónde vamos? y también de algún modo de darnos cuenta de que estamos viviendo la mayor revolución después del descubrimiento del fuego estamos viviendo la mayor revolución quizás mayor que el propio descubrimiento del fuego a nivel de la humanidad con una con una gravante y es que cuando nuestros antepasados empiezan a utilizar el fuego no peligraba el planeta no peligraba sí aquello inició todo todo comienza con descubrimiento del fuego pero hoy en día ya de algún modo sí que tenemos la capacidad de destruirnos al menos a nosotros quizás al planeta no quizás el planeta no sobrevivirá con cicatrices pero el planeta no sobrevivirá pero sí a nosotros es la primera vez en nuestra historia que realmente podemos tenemos que plantearnos seriamente si vamos a seguir como especie o no vamos a seguir como especie entonces sí bueno pero esto es lo fascinante de este momento porque si queremos seguir como especie ya no podemos seguir como hemos estado hasta ahora tiene que haber un cambio de conciencia global brutal es un darse cuenta de que somos de que somos un colectivo de que de que no hay judíos ni palestinos de que no hay rusos ni ucranianos de que hay una un solo colectivo que es la humanidad y esto no ya como slogan new age sino como realidad profunda porque si no nos damos cuenta de esto como realidad profunda el final como dicen los aguereros los apocalípticos el final está próximo entonces y no vamos a vivir estos años yo soy optimista yo pienso que realmente Plutón nos va a llevar como hace siempre al límite nos va a mostrar hasta donde podemos llegar Plutón es es el mejor maestro pero es un maestro que es inhumano es absolutamente inhumano porque Plutón representa lo prehumano representa lo prehumano entonces Plutón nos lleva siempre de vuelta a lo prehumano nos enseña cómo sería el mundo sin nosotros entonces y siempre nos pone frente a ese precipicio frente a ese abismo entonces bueno ahora con Plutón en Acuario Acuario es la humanidad Acuario es la humanidad entonces Plutón en Acuario y Plutón es el fin la destrucción el colapso el hundimiento de la humanidad ¿qué significa? que nos vamos a hacer carajo no pero que la humanidad tal y como es hoy en día no va a sobrevivir va a haber otra humanidad tenemos que evolucionar tenemos que evolucionar me está viniendo a la cabeza todo el rato mientras hablas bueno o mutar incluso Star Trek ¿sabes? tiene mucho más que ver tiene mucho más que ver con la mutación que con la evolución ¿no? porque la evolución son los planetas sociales son Júpiter y Saturno ¿no? que es el cambio continuo controlado saliendo hacia donde se va etcétera etcétera ¿no? lo que estamos viviendo ahora lo que vamos a vivir es muy transpersonal de hecho están los tres transpersonales formando un pequeño gran trígono que va a durar hasta el 2030 prácticamente y estos son siempre coincide con el periodo de la segunda guerra mundial son siempre periodos de cambio intensísimo de aceleración de la historia ¿no? entonces lo que vamos a vivir va a ser va a ser eso ¿no? entonces bueno la gente siempre me pregunta ¿pero es bueno o es malo? digo no es que esa pregunta es incorrecta no es ni bueno ni malo es malo en el sentido de que en el sentido que le damos normativo o sea si yo tuviera que responder en el lenguaje de la gente yo diría es malo porque ¿qué es malo para la gente? es lo que nos obliga a cambiar lo que nos obliga a mover el culo lo que nos obliga a salir de nuestra zona de protección lunar y saturnal ¿eh? lunar que es la familia el clan la tribu y saturnal que son las instituciones el estado las empresas y todo esto ¿no? entonces en ese sentido es malo porque vamos a tener que salir de esa zona de confort las familias ya no van a ser como eran tú lo sabes muy bien las familias ya no son como eran nuestra relación con nuestros hijos no va a ser como era ya no es la típica relación lunar de pertenencia ya nuestros hijos están en un trato que ya no nos pertenecen nunca nos habían pertenecido pero ahora ya es muy claro que como decía el poeta nuestros hijos no son nuestros hijos y eso ahora lo vamos a ver muy muy claro lo vemos muy claro los que hemos tenido hijos ya en la tercera edad como yo vemos muy claro que estos hijos no son mis hijos o cuando tus hijos hablan una lengua distinta a la tuya quiero decir que para mí es una tontería el valenciano pero mi hijo habla en valenciano con sus amigos y yo digo pero que tiene esto que ver conmigo ¿sabes? y eso que no es nada que si fuera alemán o ruso que no entendiera yo nada sería como en fin sí, sí entonces todo esto tenemos que tenemos que dejarlo ir ¿no? a nivel de la sexualidad ya te cuento ¿no? todo el tema de las las relaciones de posesión las relaciones de pareja bueno las relaciones abiertas ¿no? que incluso como te diría yo incluso yo mismo que me considero alguien relativamente liberado y liberal y tal muchas veces te dicen no pero esto no funciona y tal ¿no? pero bueno se nos va a todo esto se nos va a imponer a nivel de la sexualidad los aspectos urano-plutón son muy revolucionarios y sobre todo que se van a dar en signos de aire y tal va a ser va a ser va a ser va a ser la leche ¿no? pero para todo esto perdona que te corte eso es que le quiero dar conducción a esto para todo esto la la es un apoyo muy bueno la astrología a mí me ayuda muchísimo comprender me ayuda muchísimo escucharte cada mes o cada 15 días en YouTube entender que está pasando me ayuda a leer cosas porque te ayuda mucho a ver al menos a mí que no existe lo bueno ni malo yo por ejemplo tengo Plutón hay Plutón acuario hay leche urano en el medio cielo o sea una persona con urano en el medio cielo yo vivía muy frustrada de que me paso la vida construyendo para destruir y así es mi vida ¿no? y es como joder que mierda pero cuando tú entiendes que no es ni malo ni bueno es que es simplemente una energía en la que te tienes que manejar y se ha acabado ¿sabes? tienes una idea que no sé qué la bajas la haces y luego otra cosa y cortas con aquello no sé y lo mismo pasa con la vida la vida nos pega revolcones y nosotros pues vamos haciendo lo que podemos y es como la gente me dice pero mi carta es muy mala y yo porque hay muchas líneas rojas hay muchas cuadraturas y tal y yo noto lo contrario es el eso es lo mejor muchas cuadraturas muchas sorpresiones te va a divertir más claro no por supuesto tu vida no va a ser fácil no va a ser cómoda pero pero yo a veces envidio a la gente así con las grandes cruces y todo esto y de hecho he conocido gente muy muy feliz con grandes cruces grandes cuadraturas y tal los tengo en la familia o sea que no esto de mi carta es mala no es lo que tú dices la astrología nos ayuda a resignificar las cosas porque es un lenguaje simbólico tan potente y tan rico que es lo que tú dices yo tengo Urano en el medio cielo eso significa pues allí donde tengas Urano es donde va a haber cambio donde va a haber inestabilidad donde va a haber lo nuevo información nueva que se incorpora de repente y dices ah coño ahora voy a hacer esto de los zapatos y está y luego ahora pues estás con lo de los zapatos porque Urano está en Tauro cuando Urano esté en Géminis pues va a resonar con Turano de otra manera y te vas a dedicar a cosas más geminianas ¿no? a comunicar a traducir a interpretar a desplazarte a moverte todo este tipo de cosas ¿no? a conocer porque Géminis es el conocimiento ¿no? que es el aprendizaje es decir claro cuando tienes un planeta en el medio cielo ese planeta está presidiendo tu vida es obvio es el medio cielo esa posición de honor de una carta natal entonces con cada movimiento de Urano pero claro si tú sabes leer eso dices ah coño pues cuando entra Urano en Géminis o cuando Urano forme tal aspecto y tal y cual aunque no forme aspectos con tu carta natal ya el hecho de que Urano esté activado en el cielo de tal y cual manera te va a influir lógicamente ¿no? entonces eso nos ayuda no a sentir un poco de este determinismo de decir me va a pasar esto va a ser terrible no simplemente de entender por qué de repente estás percibiendo otra información nueva de repente tú lo verás muy claro cuando Urano pasa a Géminis que de repente el tema de los zapatos ya de repente ahora tal cosa ¿no? ¿qué será? pues no lo sé pero mucho más gemineano que tú misma tendrás que significarlo que ahí es donde entra un poco nuestra libertad y nuestra creatividad es decir bueno ¿cómo significo yo esto? porque a mí por ejemplo lo de los zapatos no se me hubiera ocurrido nunca ahora tú vienes me lo cuentas y yo ah coño pues sí cierto claro por supuesto sí claro porque tú has hecho tu propia lectura tu propia encarnación de ese Urano ¿no? y eso es lo eso es lo bueno eso es lo bello de la vida ¿no? por eso toda esta toda esta escuela predictiva Italia ¿pero para qué quieres saber lo que te trae la vida? primero no lo puedes saber segundo si pudieras la vida carece de interés si ya te van a decir pues va a pasar esto ¿no? te dijo pues interés tiene la vida ¿no? dame una sorpresa por favor dame una sorpresa ¿no? claro pues eso es la vida ¿no? vivir en estado de continua sorpresa si no no tiene sentido yo por eso todo el tema de lo predictivo digo pero es quitarle el interés a la vida aparte de que de que normalmente lo que es es manipulativo no es predictivo ¿no? también una figura una figura de autoridad de poder de conexión con el cosmos entonces si te ha dicho eso pues es que va a ser eso es que no lo dijo mi astrólogo Italia ya ya a mí me me despreocupó muchísimo un libro hay un momento en el que hay un libro que se llama Abundancia el futuro es mejor de lo que crees hablo muchísimo de ese libro pero me gustó mucho porque es como los grandes problemas tú ahora planteas grandes problemas y yo al final me río un poco va a ser duro pero es verdad que las soluciones también van a ser grandes soluciones que no tenemos ni puta idea de las que van a ser es que y en el libro este plantea que tenían el gran problema de las cacas de caballo en las ciudades que se sentaban los grandes eruditos allí venga convenciones venga a buscar soluciones inventos movidas y de golpe aparece el coche y desaparece el problema es que como no sabemos a mí me gusta muchísimo pensar en esos términos porque porque claro que vamos a tener que emplearnos a fondo pero yo creo que ahora mismo el cambio climático o lo que vamos a tener que hacer no lo tenemos por la mano hay alguno que estará encerrado en un sitio pensando y se le habrá ocurrido algo que a lo mejor esa va a ser la solución y no tengo ni idea de por dónde entonces eso de estar preocupado asustado o de ser determinista es que no se puede no, no si está claro ¿no? el tratar de o sea agobiarse ahora por el cambio climático bueno sabemos qué va a suceder pero bueno encontraremos la manera quizás no de revertirlo pero sí de vivir con él sí de vivir con él de uno u otro modo hombre vivir con sentido común ¿no? un poquito por ejemplo ¿para qué vamos a traer zapatos de China pudiendo hacerlo aquí? ¿o para qué vamos a hacer las cosas? vivir con sentido común solamente perdóname no te quería cortar mucho pero es que nos quedan dos minutos así que creo que va a ser la detenida vamos concluyendo vamos concluyendo entonces es decir yo pienso que efectivamente que no vienen unos tiempos horribles y tal sí que vienen unos tiempos de muchos cambios de aceleración histórica entonces si tú te empeñas es decir ¿quién lo va a pasar mal? quien diga yo quiero volver a lo de antes quiero que nada cambie quiero que mis hijos sean como los hijos de antes quiero que mi mujer que mi compañera que mi pareja sea como las parejas de antes pues quiero que pasarme mis vacaciones en las Maldivas como antes bueno pues todo eso probablemente no va a ser posible van a cambiar entonces si tú de algún modo no te resistes al cambio y dices bueno pues vale bien vamos a en vez de irnos con las Maldivas de vacaciones nos vamos a un sitio más cercano en vez de lo que tú decías ¿no? de que nos traigan la ley como el pase de los británicos ¿no? que les traen hicieron un programa hace tiempo ¿no? en la BBC que era el calcular el impacto en carbono de un plato normal que comen los británicos como ellos no tienen nada todo lo importa todo lo importa que es algo terrible porque ellos tienen campo podían tener su propia comida tuvieron su propia comida hasta hace muy pocos años ¿no? entonces claro el impacto era terrible y no solo eso sino que la dependencia la dependencia que tienen alimentaria es brutal ¿no? entonces vamos a tener que empezar a acostumbrarnos a comer fruta y verdura de temporada cosas que vengan de menos de 100 kilómetros de donde tú vives que es factible es factible claro no vamos a poder comer sushi cuando nos apetezca o esto o lo otro ¿no? pero creo yo como yo nací en los 50 y viví en este pueblo donde estoy ahora mismo un pueblo de montaña en donde no existía el concepto de basura no teníamos basura no había basura porque todo se reciclaba no existía el concepto siquiera de tirar la basura ¿no? entonces a mí todo esto la verdad es que lo vio desde una gran despreocupación ¿no? digo bueno vale si no con los sushi pues no con los sushi si incluso yo diría a la postre si no tenemos internet también me da igual tengo mira todos mis libros ¿no? tengo mis libros que tengo aquí no me hace falta internet ¿no? y tal lo que sí que necesitamos es tener contacto humano los unos con los otros tener amigos tener amigas tener pues sí tener amantes tener este tipo de cosas buenas conversaciones te voy a dar las gracias porque este minuto es en el que se va a cortar así que te doy las gracias de verdad ha sido una conversación me ha encantado estoy disfrutando muchísimo para ser la primera en enterarte cuando salga un nuevo episodio del podcast te invito a suscribirte a nuestra newsletter no somos nada pesados y al suscribirte tendrás regalos como el 10% de descuento en tu primera compra en nuestra marca de zapatos orgánicos veganos y bonitos hechos aquí en el Levante Español para inspirarte a caminar a otro ritmo y una mini guía muy chula que se llama más slow más feliz así que te espero allí en la newsletter y ya puesta a pedir antes de acabar sería fabuloso si comienzas a seguir este podcast o dejas una reseña positiva o un me gusta en la plataforma donde la estás escuchando porque cada pequeña interacción nos ayuda muchísimo a llegar a más personas ya que todo este tiempo y trabajo merezca la pena muchísimas gracias por estar ahí de verdad de corazón y hasta el próximo episodio y hasta el próximo